Estamos haciendo estas actividades porque en realidad sí necesitamos para recaudar fondos para el viaje que nos vamos a Nayarit, otra vez a ese evento que nos han invitado y pues esperemos que realmente sigan estas invitaciones para que el grupo esté enfocado a lo que realmente son los valores. Somos la segunda vez que CECIT tiene esta invitación para asistir a Nayarit y pues esperemos que no se nos vaya a echar para atrás porque estamos con todo para poder asistir otra vez de nuevo a ese evento. Lo que realmente estamos haciendo es esto para recaudar fondos para el camión porque el camión nos cobra 48 mil pesos, que es una cantidad muy carita. Entonces sí queremos hacer estos eventos para sacar fondos para asistir a ese evento. Ya estamos gestionando algo, esperemos que Dirección General esté al tanto de lo que realmente vea la visión de nuestra institución y que se enfoque realmente en lo que los jóvenes hacen, que es la cultura. ¿Cuántos jóvenes son los que participan en el grupo? Mira, en realidad este grupo es grande, llevo como 30 alumnos, entre jóvenes y niñas que realmente van a poner en alto a nuestro plantel en Nayarit. Gracias. 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 Gracias.